2,377 kilos de cocaína, más de dos toneladas, fueron decomisadas por las autoridades costarricenses en Playa Llorona en el Parque Nacional Corcovado, aquí en la zona sur de Costa Rica. El trabajo comenzó desde el viernes anterior cuando se dio la alerta sobre la navegación de un semisumergible. Según los datos que se manejan, los sospechosos habrían encallado y luego se introdujeron a una zona montañosa. Luego de una persecución, ubicar una lancha de perfil bajo, de las que llaman semisumergibles, en Playa Llorona, en el sector de Corcovado. Las condiciones climáticas eran totalmente adversas, cuando ya personal de Policía de Fronteras, que también participa en el operativo, llega a la playa, los tres sujetos que viajaban en la misma, en la lancha, logran huir hacia el sector montañoso. En Playa Llorona localizaron la embarcación, un tipo de nave de perfil bajo que son utilizadas para transportar sustancias ilícitas. Las autoridades procedieron con el trabajo de revisión, que deparó con varios paquetes de cocaína con un peso superior a las dos toneladas. Al decomiso de la lancha, posteriormente con un operativo bastante complejo, se logra trasladar la droga y hacer la contabilización de 2.377 kilos de clorhidrato de cocaína. Esta operación fue producto del trabajo conjunto que se realiza en el país contra el narcotráfico. El trabajo conjunto, el patrullaje combinado con los Estados Unidos, también participan recursos nuestros que tienen que ver con Policía de Fronteras, Guardacostas, Fuerza Pública, PSD, el SINAC y se obtienen estos resultados muy positivos para el país de la lucha contra el narcotráfico. En 2019, los decomisos de drogas superan ya las 12 toneladas.